Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor, tú sabes que aquí los otros días dije en exclusiva, nadie se ha atrevido a mencionar nada de una persona de la farándola y esto es la parte donde, señores, aquí no se inventa nada, aquí no se inventa nada. Mire, dijimos una persona, pusimos una silueta, Héctor, y mencioné nombre yo. Usted no mencionó nombre. No mencioné nombre. En ningún momento. Yo no mencioné nombre. Aquí lo que pusimos fue una silueta de una mujer de la farándola que estaba haciéndole acercamientos, tanto ella como la hija de ella menor, a las hijas de Ana Cacho, mayormente a la mayor. Eso fue así. Héctor, pues rápidamente, el día que yo lo dije, al otro día salió una persona en la radio y tiró al medio una información que yo todavía no entiendo. Señoras y señores, y la persona esa se refería a Brenda Robles. Puebla de Puerto Rico, vamos a ver un videíto, unas declaraciones de Brenda Robles. Adelante con el video. Y todavía me reitero que esta mujer no tiene nada que ver con la muerte de su hijo, y yo espero que así como la gente se ha llenado la boca, ¿verdad?, diciendo que ella, que se mató a su hijo y todas las cosas negativas que han dicho de ella, igualmente todos esos programas de televisión, incluyendo a este, en el momento que esa mujer salga inocente, tengan la valentía de pedir perdón y comenzar a limpiarle el nombre de esa dama. Una sola vez, hace te diría que como cuatro meses atrás o cinco meses atrás, tuve una conversación vía telefónica con la mamá de Ana Cacho, con Iber, que esa conversación la logré a través de Leo Fernández, fíjense, donde yo realmente, yo quería brindarle mi apoyo y decirle a esa señora que por favor le dijera a Ana Cacho que yo iba a estar orando por su paz y por su tranquilidad. Solamente esa ha sido la única comunicación directa que yo he podido tener con alguien de la familia Cacho. Esto es un rumor y yo creo que esa gente entiende que esto es un puro rumor y que no existen pruebas, no existen pruebas, así es que nadie me ha llamado ni nada. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor dice Brenda Robles que no existen pruebas de... Digo, señores, mire, vuelvo y repito, quien tira al medio a su amiga íntima es Leo Fernández, que lo dijo en la radio, aquí nosotros no hemos mencionado nombres, si es Brenda, bueno, ya ella, el que se pique es porque ají come. Nunca se menciona nada. Ya, jamás. Pero señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, vamos a leer un momentito esto, léeme lo que dice Brenda Robles en el periódico Primera Hora. Vamos a ver. Léeme eso, eso fue hoy. El título dice... Rompe el silencio. Léete lo que está marcado. Dijo que su conciencia está tranquila porque no he hecho nada indebido ni hay pruebas contra mí. Aseguró además que no ha recibido llamadas del departamento de la familia para que haga declaraciones sobre el caso. Sin embargo, reiteró su opinión de que Ana Cacho es inocente. Ana Cacho es inocente, dice Brenda Robles. Señor, ¿usted sabe por qué dice Brenda Robles que Ana Cacho es inocente? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ella estaba allí. Ella estaba allí todo el día de la muerte del nene. Ella estaba allí. Dale impresión, Brenda Robles. Brenda Robles, por favor, no seas morona. Sí, sí, tú lo oyó esa noche y todo. Entonces, mira, si cogemos el primer párrafo, agregó además que no... Lo que está marcado. Lo que está marcadito. Dice, aseguró además que no ha recibido llamadas del departamento de la familia. Brenda Robles. Brenda Robles, no vas a recibir llamadas. No vas a recibir llamadas del departamento de la familia jamás. Si es que eres tú... Mira, Brenda Robles, departamento de justicia. Si es cierto, si es cierto lo que se está legando por ahí, ok, y tú te pones a mentir y a encubrir a otras personas, vas presa. Te pueden quitar a tus hijos, Brenda Robles. Eso, eso, si es que... Si es que... Quien te tira al medio, y tú misma lo dijiste, es tu amigo. Que tú hasta criticaste que cómo Leo Fernández se va a poner con esas cosas, según tu compañero. Imagínate, si tú sabes que Leo es chota de la policía. Leo es chota. Imagínate, entonces tú te pones a... Imagínate, digo, eso es. Si hicieron algo. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, la cosa está caliente. Yo me imagino, señoras y señores, que si es Brenda, Héctor, en su momento tiene que el departamento de justicia, pues citarla. Y Brenda, déjame decirte, te voy a dar el mejor consejo del mundo. Te voy a dar el mejor consejo del mundo. Si es que eres tú, Brenda. Aquí no se dijo nombre, aquí solamente se dijo que había una figura que había usado a su hija para que llevara mensajes a la nena grande de Anacacho, y que esa figura le escribió una carta a la hija de Anacacho. Sí. Y tú, ¿verdad? Pues te tiraste a tú misma al medio y tu amiguito te tiró al medio. Pero acuérdate, los federales y los estatales tienen prueba de todo, todo, de todo. Así que, si eres tú, Brenda Robles, te aconsejo que digas todo lo que sabes, porque, Brenda, te conocemos. Tú no eres capaz de coger y ir a donde esas niñas sin que alguien te haya mandado. Porque tú no tienes ni ton ni zonco en esa situación. Inicia a ti. Exactamente. Algo pasó, Brenda Robles. Digo, vuelvo y repito, Brenda, si es que eres tú, tú eres la que está diciendo, dices que esos son rumores, que se te tiraron al medio, etcétera, etcétera. Así que, acuérdate, obstrucción a la justicia, Brenda Robles. Te pueden meter, si fueras tú, a lo mejor es otra. A lo mejor es otra. Yo no quiero mencionar el nombre. Yo no sé ni quién es la persona. Y mira, también te pueden quitar los hijos. Eso, usar menores para acercarse a dos niñas potenciales testigos para esclarecer el asesinato de su hermanito. Ah, eso son palabras mayores. Te sugiero que si justicia, si los fiscales te llaman, espepite todo de arriba a abajo. ¿Ok? Ok. Vengo rápido, señoras y señores. Que esta noche, la madrugada, la madrugada de mañana miércoles, Puerto Rico, amanezca con una buena noticia en el caso del niño Lorenzo. Pueblo de Puerto Rico, mírenlo ahí. El fin pronto vendrá, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Y el caso del niño Lorenzo, espero que por la madrugada, cuando todos nos levantemos a las 5 o 6 de la mañana, haya pasado y ocurrido algo. Señoras y señores, pendientes a Super Exclusivo y pendientes a Noticentro. Amén.